Cuando yo era pequeña quería ser periodista y quería hacer algo también de ciencias. Alguien me aconsejó y me dijo, bueno, ¿y por qué no haces arquitectura? Si tuviera que elegir un proyecto de todos los que he intervenido, pues está claro que la plaza mayor es indiscutible. Una de las cosas más curiosas que nos pasó fue que rehabilitando las cubiertas de panadería nos encontramos una inscripción de una de las rehabilitaciones que se habían hecho, creo que era en el año 1900. Los obreros que habían estado haciendo la anterior rehabilitación, pues dejaron ahí su graffiti. Soy madrileña de nacimiento y he tenido la suerte de poder trabajar en la ciudad en la que nací, la ciudad que quiero y la ciudad que disfruto. ¡Gracias!